Luego de tres días de homenaje a Aguilera, concluye en Granma la jornada conmemorativa que volvió a poner sobre el tamiz, trascendencia y protagonismo del líder en la historia cubana. La gala Patria es virtud fue una de las propuestas. En ella, medio centenar de creadores, dirigidos por Juan González Fife, ahondaron desde las artes en las múltiples facetas del criollo acaudalado, que antepuso patria y libertad a confort económico y bienaventuranzas. En tanto, el acto central por el efeméride nos traía a la Aguilera adelantado a su tiempo, con firmes propósitos independentistas y lealtad probada al suelo que le vieran hacer. En el tributo, Damiana Pérez Figueredo, directora de la Casa de la Nacionalidad y diputada al Parlamento Cubano, exaltó la vigencia del pensamiento de aquel hombre millonario, humilde y altruista cual pocos. Desde las artes escénicas y la Biblioteca Provincial 1868, una emotiva puesta en escena acercaba a la Aguilera familiar e íntimo, que enfrenta contradicciones propias de su tiempo y clase social, y que nunca dudó sobre el camino a seguir y la importancia del amor filial. La visita a las ruinas del ingenio Pilar de Juca y Bama, en la que participaron directivos del sector cultural en Granma y especialistas de patrimonio, estuvo entre lo más trascendente del homenaje, pues una restauración capital devolvió vida al sitio, otra hora en peligro de destrucción. Aquí se implementará un proyecto sociocultural que reanimará sectores económicos comunitarios. Mientras, la conferencia científica Nada Tengo, Mientras No Tenga Patria, validó la interacción desde plataformas digitales y daba a conocer su convocatoria para 2023. El cierre de la jornada conmemorativa por el Bicentenario del Natalicio de Francisco Vicente Aguilera llegó desde la filial de Cine, Radio y Televisión de la Unidad, con la premier del documental El Padre de la República. El homenaje a Aguilera se extenderá hasta diciembre del año en curso, según informaron fuentes oficiales. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Granma, Yaqueline Pérez, Canal Caribe.